¿Qué es la Procuraduría de Derechos Humanos? Los restos humanos, cuerpos que se han encontrado y lo que se quiere hacer es un trabajo transparente, un trabajo respetuoso y cumpliendo con toda la normatividad jurídica aplicable para lo cual nosotros estamos coadyuvando con el Estado. Les comento relacionado con el asunto de Joaquín Guzmán Loera. Se obtuvieron dos opiniones favorables de los jueces del tercero y del octavo de procesos penales, que eran los jueces quienes tenían las peticiones de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Estas opiniones favorables fueron enviadas a la Cancillería y donde la Cancillería ya emitió un dictamen en cada una de estas dos opiniones. Ahora, ¿qué viene? ¿Dónde estamos parados? Lo que sigue es que la defensa de Joaquín Guzmán Loera cuenta con 30 días para interponer amparo. En este caso, en el momento que él interpusiera amparo, la Procuraduría General de la República, a través de sus ministerios públicos adscritos, estará dando seguimiento a estos procesos y estará siendo respetuoso de las determinaciones del Poder Judicial de la Federación. Tenemos los dictámenes favorables por parte de las opiniones favorables por parte del Consejo de la Judicatura, que es de los jueces. Tenemos el dictamen favorable por parte de la Cancillería. La Procuraduría ha realizado desde hace un año todo el proceso para llegar a esta conclusión. Procuraduría General de la República La Procuraduría General de la República